¡Hola amigos! Espero que estén súper bien. En el tutorial anterior les mostré cómo hicimos estos preciosos sofacamas. Ahora les quiero compartir cómo hicimos estos preciosos cojines o almohadones para muñecas. ¡Facilísimo! No hace falta ni coser. Tan solo necesitas los bolsillos de una camisa. Nosotros utilizamos la misma de cuando hicimos los armarios, de rayas rosa. No te olvides de darle me gusta al vídeo y déjame tu comentario. Y recuerda que si te perdiste los tutoriales de los sofacamas o de alguno de los muebles que hicimos anteriormente, puedes pinchar en el enlace que tienes aquí arriba y te llevará directamente. Y si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! Lo primero que hicimos antes de empezar es aprovechar al máximo la camisa. Quitamos los botones y los guardamos para otra manualidad. Recortamos los bolsillos dejando unos 2 o 3 centímetros de margen y guardamos el resto. Los materiales que necesitamos para hacer los cojines son El bolsillo de una camisa Una tijera Y un poco de relleno Recortamos siguiendo la forma del bolsillo. Yo dejaré un centímetro de espacio. Tú puedes dejar más, depende del tejido y estilo del cojín que quieras hacer. Metemos un poco de relleno dentro del bolsillo y cerramos el botón. Deshilachamos un poco los bordes. Y estiramos un poco la tela para dar un efecto como de fruncido. Quiero mandar un saludo a toda la gente linda que me sigue en mi canal de YouTube y en las redes sociales. Un besito y muchas gracias por sus comentarios. Ya tenemos unos lindos cojines para decorar la sala de la casa de Marta. Como te mostré en el tutorial anterior de cómo hacer un sofá cama con reciclaje. Recuerda que puedes visitar mi blog y seguirme por las redes sociales. Y suscríbete a mi canal. Y suscríbete a mi canal.